Mi gente, mi gente, buenos días No, buenas tardes Bienvenidos al video de hoy Hoy le vamos a hacer un pequeño video De aquí del taller Primeramente les quiero pedir una disculpa Del video de ayer que subí de Abelito Cuando lo edite Aquí las cosas se editan En la carrera o se hacen en la carrera Porque estamos sobre el Sobre el trabajo Y no me fijé que les puse Dos veces la misma parte de Abel Pero lo peor no fue que lo repetí dos veces Lo peor fue que Repetí donde Le dije a ver, manda alguna gente a la raza del gruyo Y empezó a decir que A la raza del gruyo y aquí está lo bueno Ahí salió Yo le había borrado eso porque no quería que saliera eso Pero cuando lo subí No me fijé que dos veces Puse lo mismo, puse el video original Cuando él dijo que Que un saludo para los del gruyo Que aquí está lo tuyo Bueno, ya lo sabía Entonces Subí primero eso Y después Subí donde ya le había borrado La parte esa Y yo no me fijé hasta hoy Me di cuenta de eso Y pues ya Pues ya no lo borré De todo momento ya lo había admirado Pero creanme que mi intención no es Llevarles ese tipo de contenido A ustedes Ayer a Abel Lo agarramos agresivo Estaban dando Unas cubas De donde yo lo levanté Y de pronto se acordó De una persona Que ya no existe en esta tierra Pero se acordó Y a lo mejor algún daño le hizo Y empezó bien agresivo Y quejí con esas tantas madres Y que le habían echado gasolina Y ya no lo podíamos controlar Le decía Abel, vamos a grabar Espérate Y así sí estaba bien Y empezamos Y empezaba bien Y se soltaba otra vez Entonces es que no pude No pude platicar bien con él Porque estaba bien agresivo Y Y entonces Pues les quería pedir una disculpa Sobre Sobre eso que pasó Del video Que les puse Esa grosería Que les soltó Pero No es nada Nada por lo que estaba diciendo No es nada Ay, qué chido No, es mi cabrón Tardó como dos horas bañándose Pues se fue bien bañadito Le decía yo Abel, échate agua No escucho Cállate Le estoy echando jabón Pero también la intención Es agarrar cura con él La intención es este Ay, el daño Se fijaron ayer Sin querer Lo pedimos a que se bañara Él se fue bañado Entonces En ropa Le dimos ropa Si toda la gente hiciera eso por él En vez de andarle dando cosas Que no les deben de dar Yo creo que No les vamos a sacar Del problema que ya traen Porque ellos ya están Ya quedaron tocados De la mente Del cerebro Pero sí Hacer algo por ellos Y luego Vienen a la calle Por él Y viene y gritan Y gritan Y gritan groserías A la gente Lo bueno es que uno Ya lo conoce Después mandé Acá al compa Barbas A llevarle También mejor Puso música Para que no oyeran A que le iba gritando A la gente Pero la mayoría Pero la mayoría Que ya lo conocemos No nos ofende Porque bueno Es chido Y también para Para invitarlos Hoy va a estar La final de Tigres contra León Tigres del Corcovado León del Cacalote Y es la final Es el Cacalote Va a ser la final Hoy Aquí en el ¿Cómo se llama? La unidad Es que vamos a andar Y ahí mismo La unidad Este mes Pero no recuerdes Es el 27, 28 Va a estar también El Car Show ¿Ok? El 27 El Car Show También donde va a estar Martín Baca Miren De aquí lado Tenemos ya La aventurera La vamos a llevar La vamos a llevar Al Car Show Porque mucha gente Me ha preguntado Por ella Tiene ganas de conocerla Se ve muy aparatosa Ya cuando traes Otro Otro Dos maleteras Ya como está Por acá Es un aparato Grandísimo Ya con eso Y hay gente Que no la conoce La ha querido conocer Entonces La vamos a llevar Al Car Show Ser Isabelito Y a la extrema También yo creo Que la voy a llevar Mi intención Era llevarla Mandarle poner El logo del canal En las puertas Pero Picasso No le he hablado No le he hablado Pero Picasso Ya no volvió Vino y me sacó Dos cientos Que para ser El que te dije El diseño El diseño Ya se va a llevar Al Car Show Y nunca vino Y entonces vino Picasso Y le dije Gírale Que a mí no me gusta Así así Pero No estoy quemándolo O sea De hecho Uno ya sabe El riesgo Que corres En soltar El dinero Porque andan En su mundo O sea No lo estoy quemando Hay mucha gente Que le hace Muy buenos trabajos Esa gente No confían en ellos Y le dicen No A mí ven Y trabájame Y te sueltas El billete O sea No le dan chance De que O lo haces O no agarra nada Y lo hacen Y aquí conmigo Ya se les hizo Como que chingado Mira un compa No voy a decir nombres Pero si me estás viendo Te mando un saludo Compa Y ojalá Y que Que le deje Y se salga Del problema En el que anda metido Bueno Y él me dice Le dije ¿En qué trabajas? Y ya me dijo ¿En qué? Le dije No ¿Qué piensas tú? Ah güey Pues es que acá Que mira Que donde andaba ya Le dije Pero cuando yo te conocí Andabas Miren Miren lo que pasó Y ya me dice No Y que ganaba Buen billete Y yo me dice Préstame 200 Le dije No me pagues Si me está diciendo Que chambes En este cabrón Voy a ganar buen dinero Y dice Si me prestas 200 Al rato vengo Le dije Le dije Le dije No me pagues 400 Te cago 200 Y nunca volvieron 200 A veces Y ya lo mire Lo mire bien mal Y estoy platicando Con él Y en su nuevo trabajo Le fue mal Le fue mal Pobrecito Y Le fue mal Es el primer Pero los 200 Yo no me he jodido Dos santañiles ¿Sabes? Me bañé Con 30 pesos Con 30 pesos Está al mismo día ¿No? Y así pasa gente De en veces La gente que no me conoce Me miran con cara De enojón Pero pues en veces Bueno Te requiero Pues si se enoja Ah como ya ves ayer Ayer Y pues Yo me enojé También me enojé Porque Viene y me deja un carro Sin tener cita Y Y yo de tonpo Se lo recibí Porque el carro no es de él Es de un cliente mío Y ya ayer Vino bien Con el carro De que todavía no está jefe Y yo le conozco En el carro no está jefe Y como dijo No jodas No jodas maestro Entonces yo como No sé La manera que me lo dije Como me miró También como que me aprendí Le dije No es que aquí se trabaja con cita Ah que nada Le dije No y aunque se moleste Aunque se moleste Aquí es con cita Y casi no quería pegar Lo bueno es que no es el mojo Y entonces este ¿Dónde va a ser el mesquitán? ¿A la feina de la pitaña? El mesquitán Ahí ya nos vemos raza ¿Cuándo va a ser? Mañana Mañana empieza Mañana Mañana viernes Yo creo que el sábado Nos vamos a ver en mesquitán Y si no es domingo Porque también están las fiestas Al palmar los calderos Y también voy a andar allá Entonces a lo mejor me voy el A lo mejor me voy el El sábado a la noche A las fiestas del palmar Y el domingo a mesquitán Para cubrirles todo Porque Hay raza que le gusta ver Las fiestas de su rancho Y un saludo para toda la gente De allá del palmar Para el compa Kike Este para su papá Roberto Monte No me he olvidado de ustedes compa Pero en veces el tiempo no me deja No me deja Hubo un tiempo que se nos calmó el jale Y ya que se vino No paramos Y el jalo Ha habido mucho jale Pero puro jale Que nada de viaje Y muy entretenido Entonces por eso A veces trabajamos más de la cuenta Y ganamos poquito Pero un saludo a toda la gente bonita El palmar los calderos Y este Y si alguien ve a Picasso Mándenmelo Estoy llorando con él Porque quiero que me pinte mi troca Quiero los 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 logos Para llevar la troca Para el carro Picasso Por favor Esos doscientos Ya no nos vamos a cobrar Pero ven Entonces este Allá vamos a salir A la extrema Y vamos a tener la aventurera Para Bueno Pues también vamos a ir nosotros Pero no creo que van a quedar Una foto con Y voy a aprovechar ¿Cómo va a ser la foto Arriba de la moto? ¿10 pesos? Y lo que me cobran Eso me voy a pagar Y de nadie Quiero mandar aquí Un saludo Un saludo Para Bueno Seguido voy a estar Mandando saludos De la gente nueva Que comenta Y este Por si miren Aquí tengo el compa José Rosas Yo lo conozco Como José Cuero Para el compa José Rosas Si le mando un saludo Ahorita Esa pinche gallita Hombre Puro salud Salud Ya me va A los que comentan Como el compa Rick Hansen Teresa Robledo Y Anel Morán Y Anel Morán Si no me equivoco Es Mi esposa De Titi Titi De El compa Vistas Dice Un saludo Para La purísima Municipio De Tecaliplano Este Quiero tomar Los días Quiero visitar Todos esos Pueblos Como usted Villacorona Tecaliplano De hecho Ya fui Por si me borran Nuestros videos Quiero Tenemos aquí A Roberto Montes Un saludo Para Dice Un saludo Para Abelito Ese Abelito Es internacional Ya ven Ya está Habla chino Inglés Jesús Chagoyán Un saludo Un saludo Para toda la gente Del Gruyo Y la Ciénaga De parte Del compa Chagoyán De Chorchila California Como No olvidar Chorchila Por ahí Pasaba en un roque Y por Chorchila Y no trae Vicente Y le tenía un miedo A la báscula Pero nunca Me detuvieron Por ahí Se le metía Por la báscula También tenemos Un saludo Para Rosario Díaz Un saludo Para Rosario Díaz Este Para Javier Mofín Desde Los Ángeles California Y luego Nos dice Mauricio Raúl Ramírez Díaz Ay cabrón Mauricio Saúl Ramírez Díaz Dice Yo también Vivo en el Gruño Somos vecinos Tompe No lo conocemos Y aquí No tenemos Aquí Recibí una crítica Recibí una crítica De Rosario Díaz Creo que no he contestado Esos comentarios Hay muchos Que no he contestado Y hay veces No puedo Porque Casi puedo Verlo al agua En la noche O en la mañana Dice Jaja Pensé que después De mi comentario Me iba a bloquear Saludos para Benito Gracias por no bloquearme No acostumbramos a bloquear En veces Pues si es cierto Nosotros criticamos Sin ver lo que nosotros Estamos haciendo Y si la mayoría De las veces No traemos cinto Y en veces Nomás nos lo ponemos Acá abajo La camioneta La camioneta que traemos Nosotros Te da la opción De quitarte De aquí arriba Y nomás ponerte Uno que te agarre La pura cintura La gris Entonces también Muchas de las veces Nomás traemos El de aquí El de acá arriba No lo dejamos Pero hay veces Si no lo traemos También No voy a decir Que siempre traigo El que va acá Entonces dice Que No acostumbramos A bloquear a nadie De hecho yo Comentarios De gente De malos comentarios He bloqueado Solo a tres personas Y a tres personas Que ya les había yo Contestado sus comentarios Diciéndole que no pusieran Ese tipo de comentarios Que porque Había niños Y no está bien Que estés poniendo eso O sea Por decir este Si eres del otro planeta Por no decir Ustedes me entienden Si tú eres del otro planeta Pues qué bueno Por ti Ese gusto decidiste Y es que ya sé Yo no te critico No te critico Yo te doy mi amistad Pero hasta ahí O sea No puedes estar No puedes estar No puedes estar Poniendo comentarios Porque al menos Yo novio No ando buscando No ando buscando novio Así que por eso Es que le decía Que no estuviera Poniendo este tipo De comentarios Y no me entendió Entonces que pasamos No quiero Ya no pudo Unitar Y entonces este Pues este fue el pequeño video Para que si quieren Se oye a la unidad Y avisarles que vamos a estar Con la aventurera Y la extrema Allá en En la unidad Deportiva En la unidad Deportiva En el car show Para si quieren pasar Por su Por su calca Su sticker De De autoclínica O del compa gallo Videoblog Te vamos a estar Regalando fotos Del compa Chelo ¿Qué Chelo? Le tomamos A ver Ponte ya de una vez El pie al barro Para tomarle Son las que vamos a regalar Y el compa Chelo ¿Dónde vas a invitar Tú la raza? La feria y la pitaya ¿Y si ponen pitaya O nomás es la feria? Al final sale como La feria y la pitaya ¿Nunca has ido? Nunca he ido ¿A cuál feria güey? Allá le compraste Los jarritos de ochocientos Ay no manches Pidí dos jarritos Y cuando me dieron El primero que le tomo Y ya cuando dan El segundo Le dije ¿Cuánto es? Ochocientos Chinga Solo quería vomitar Pero bueno Estaban ricos Como quieran Eso no tiene la culpa Por no preguntar Cuánto Cuánto fue de ¿Qué es el precio? Sí A mí así me pasó Me llegaron Me llegaron Con una cuenta De ochocientos Por dos cantaritos Hasta la fecha Tengo el cantarito No le pegue el aire Bueno Saludos mi gente Así quedó el pequeño video De hoy Aquí tenemos La camionetona De pesca En la región Traemos problemas Con sus cabezas Traemos problemas Con sus cabezas A ver si ya hoy Nos las entregan De hecho ahorita Ayer en la tarde Hablé Y todavía no Y entonces Eso es lo que Hacen veces Que la gente Se nos sube Encima a nosotros Porque Se atrasa uno en partes Y la gente piensa Que uno se está haciendo Se está haciendo tonto Y miren Y también Quiero mostrarles algo Para los que critican Las motos itálicas Yo no las critico Y a lo mejor Un día voy a tener Mi BMW Ah no Ya dije que no No les alcancé No alcancé A pisar el piso Ahí está Esa es Año 2019 19 Es 19 Miren Lo único Que trae madreado Aquí alguien O no Dice ¿Y quién? Fue el John Que me le trajo Un fierro Y lo recargó Esta calca Está ya rompida Por Porque le pega El calor Del escape Y está sucia Pero ahí yo no tengo Nada Que hablar mal De esas motos Esa moto Ha ido a A Guadalajara A Melaque A Punta Pérola A Talpa A Tapalpa Guadalajara Ya dije Si Ha recorrido Mucho Y es una itálica Yo no tengo Nada mal Que hablar De ellas Chulada Hay gente Hay gente que Hay gente que empieza Tiene 17 mil 600 kilómetros ¿Cuánto? 17 mil Este Hay gente que empezamos Empezamos en una moto de estas Y ya nos podemos brincar a una de marca Y ya empezamos a quemar las itálicas Que la itálica Esto Yo no tengo nada Que hablar mal de ellas Bueno pues de hecho Tú Ya que has trabajado conmigo Tú sabes que Que la moto No ha dado problemas El único problema Que da Es que en vez se apaga Cuando se le acaba la gasolina Seguido le pasa eso Pero Seguido le pasa eso Pero no quiero pensar Que alguien le saque la gasolina Para su moto Y miren Aquí llegó el compa Raúl De Chelis Autoparts Raúl Estamos grabando un video aquí Nomás para saludar a la gente Y llegaste tú Y Y queremos que le expliques a la gente A qué te dedicas tú en tu trabajo Qué haces Así en breve En breve En caliente No más de 20 minutos para explicar En breve soy un todólogo ¿Eres odontólogo? No Todólogo ¿Qué es eso? Hago de todo Este cabrón No Ahora sí nos chingó Ahora sí nos chingó Raúl Me quedé yo todólogo ¿Qué es eso? Soy repartidor Soy estudiador de baterías Elaboro mangueras hidráulicas Este ¿Eres cajera también? No, cajera Cajero Este Sustituyo a los que se van Antes de que se los corran No, no, no Este compa Raúl Está ahí en Chelis Autoparts Un saludo para todas las refaccionarias De aquí del grullo Que somos amigos Que nos han brindado buenos servicios Solo una no me brindó buen servicio No voy a decir el nombre Porque Porque Bueno A mí no me brindó buen servicio Pero a lo mejor a otras personas sí Entonces Hay que quedarnos callados ¿Verdad? Así es Bueno Pues saludos mi gente Así quedó el video de hoy Y nos miramos en las fiestas del Palmar de los Camberos Nos vemos raza Nos esperamos en la unidad deportiva En el show Sale ¿Y el compa Chelo? Chelo ¿Le echaste alcohol a la coca? Ah Sí se nota Está rebajado O es aceite También llegamos a la coca Entonces Mira Échete un trago de coca Para que la gente Mira No estoy quemando gente A mí no me gusta quemar gente Pero ustedes son muy cumplidos en su trabajo No sean así Mira Aprenden manegas Él era bien feliz Llegaba Se sentaba ahí Se sentaba en la esquina Se aventaba un cigarro Hasta dos Y una cerveza Y ya se iba Le decía yo Ey wey Se van a regañar No wey no Pues que ahorita no hay nada que hacer Bueno Sale mi gente Saludos Así quedó el video de hoy Gracias